La Fiscalía y las autoridades de salud de Medellín practicaron esta mañana un allanamiento en el que descubrieron mujeres extranjeras que se recuperaban de cirugías estéticas en una casa del barrio El Poblado que funcionaba bajo la fachada de hogar geriátrico. Esta casa que tenía permiso del municipio para operar como hogar geriátrico en el barrio El Poblado de Medellín fue allanado hoy por la Fiscalía, la Policía, Migración Colombia y Secretaría de Salud de la Ciudad luego de establecer que en realidad era la fachada de un centro de recuperación de pacientes que no reunía las condiciones estéticas exigidas por ley para este fin. No había adultos mayores, eran personas simplemente que se habían operado, estaban fajadas, estaban acostadas y uno veía que efectivamente habían acabado de salir de procedimientos estéticos. Durante el operativo las autoridades encontraron nueve extranjeras de nacionalidades rusa, canadiense y penameña que viajaron a Medellín para practicarse las cirugías. Unas estaban en proceso de recuperación y otras esperaban a que les terminaran sus procesos quirúrgicos. Nos comentan las mismas personas que adquieren unos paquetes desde el extranjero, vía internet o redes, los adquieren y viene ya incluida la atención o el lugar de recuperación. Paquetes de embellecimiento que como requerían intervenciones médicas invasivas, tienen requisitos obligatorios que cumplir porque no pueden estar en una misma habitación más de una paciente por la propagación de infecciones. ¡Que la cierre! ¡Que la cierre! ¡Que la cierre! Las autoridades analizan la información de las hojas de consulta y este tablero, en el que aparece una lista hecha a mano de pacientes, cirujanos y fechas de procedimientos quirúrgicos. Ahí figuran los nombres y apellidos del doctor Juan Diego Mejía, el doctor Lizardo, doctor Ramos, doctor Vladimir, doctor Daza, doctor Mahana, asesores Catalina y David, y David y Cata, doctor Eric y doctor Penagos. Y frente a ellos está la lista de quienes serían sus pacientes y los países de origen, Rusia, Canadá y Panamá. Hacen parte de los mismos médicos que vienen haciendo intervenciones de manera clandestina, podría decirse, y lo hacen en sitios que realmente no cumplen con unas condiciones para atender una emergencia. Este centro posquirúrgico clandestino fue sellado por no tener planes de saneamiento básico, planes de limpieza y desinfección, plan de control integral de plagas, manejo de residuos, plan de emergencia, sin señalización y tampoco habilitación de la Secretaría de Salud. En el Consejo de Medellín ha habido desde hace más de tres años fuertes debates sobre el negocio de las cirugías estéticas como plan turístico.